En la playa de la ausencia Quedó tu barca olvidada Se lleva al agua mi amor Tu barca se lleva a mi alma Se lleva al agua mi amor Tu barca se lleva a mi alma Las olas del desengaño Humedecieron mis horas Pobre cariño es el tuyo Que pudo dejarme a solas Pobre cariño es el tuyo Que pudo dejarme a solas Dorado y tibio de una Caracol de rubia miel Déjame oír el susurro De su voz que ya se fue Déjame oír el susurro De su voz que ya se fue Orillita de recuerdos Camino blanco de fuma Hundo mis pies en tu arena Para llenarme de luna Hundo mis pies en tu arena Para llenarme de luna Lejano, 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 lejano Caracol de rubia miel Caracol de rubia miel Déjame oír el susurro De su voz que ya se fue Déjame oír el susurro De su voz que ya se fue El amor Gracias.